México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el menor índice de inflación en energía. Tan solo en mayo de 2022 se tuvo 5.3%, señaló la secretaria de Energía Rocío Nale García al compararlo con otras naciones como Turquía, que alcanzaron 120%. Dijo que desde el inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó acciones para contener la situación. Conforme fue pasando la parte álgida de la pandemia, el precio del petróleo se fue recuperando, pero se canalizaron los excedentes a subsidiar la gasolina y evitar que su precio llegara a los 40 pesos. ¿Qué hicimos en este momento? ¿Qué estamos haciendo? El IEPS lo hemos utilizado como pivote, como una plataforma. El IEPS no está yendo a Hacienda, el IEPS lo está absorbiendo el precio de la gasolina. ¿Cuándo es cuando el IEPS deja de pasar de estar en cero con el precio de la gasolina? Cuando el precio del petróleo está en 91 dólares. Cuando sube el precio del petróleo arriba del 91 dólares, tenemos que subsidiar. Lo contrario ocurre con los alimentos. Es que la inflación en el país es de 8.16% y la mayor parte es en estos productos. Cabe mencionar que la energía energética es de 0.8%. Para contenerla, se necesita producir, porque se importa mucho grano. Sin embargo, para lograr el objetivo, es necesario contar con fertilizantes. Por ello, el gobierno federal se dio a la tarea de rescatar las plantas en Cozoleacaque y Pajaritos. El presidente que está ocupadísimo en esto, dijimos que estamos ya produciendo urea en agronitrogenados, en pajaritos, pero nada más una planta. Está otra planta que se necesita rehabilitar. Baja el presidente la semana pasada y efectivamente es en Veracruz donde podemos tener mayor volumen de fertilizante para todo el país. Rocío Nale estuvo en el municipio de Boca del Río, impartió la ponencia La Política Energética en el Ámbito Local. Reconoció que Veracruz es el estado más energético del país, pues cuenta con centros procesadores de gas, una planta nuclear, ductos de gas, entre otros. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!